Buenos días familia, para todo aquel que cada día sufre aún más por los precios de la gasolina subiendo, los precios de los alimentos subiendo, los precios de las rentas subiendo, los precios de las casas subiendo, los precios de los carros subiendo, los precios de absolutamente todo subiendo, eso como usted bien sabe se llama inflación y es causada por múltiples razones, pero una de ellas muy importante es por la impresión de dinero o el quantitative easing que se ha realizado durante los últimos ya casi tres años. Bueno, ¿quieren saber algo? Ya se está hablando nuevamente de un cuarto estímulo económico, ahora te voy a dar todos los detalles y cómo te va a afectar a ti. ¿Qué sucede? Lo único que te pido es que le des like, comente, te suscriba y lo más importante compartas con alguien que creas que le puede hacer falta. Familia, hubieron múltiples razones y sobre todo muchas razones válidas para la impresión de dinero que se realizó cuando la economía tuvo que ser totalmente detenida. Y ojo, muchos especialistas opinan de que ese unemployment rate, esa tasa de desempleo, de pago de desempleo de 600 dólares era demasiado alta. Yo pienso de la misma manera porque, como bien sabemos, 600 dólares es dinero suficiente para la familia promedio, o sea, para cada miembro de la familia promedio, ganar y desintensivarlo. Perdón, esa palabra no es la correcta. No incentivarlo a trabajar porque muchas personas en la mayoría de la población de los Estados Unidos no ganan individualmente 600 dólares a la semana, por triste que sea. Entonces, incluso aunque tú ganes más de 600 dólares a la semana, si el gobierno te ofrece 600 dólares a la semana, tú vas a pensarte si vas a ir a trabajar o vas a quedarte en el sofá viendo películas. Y eso fue uno de los graves problemas que tuvimos, por los cuales no se ha producido suficiente. Pero eso fue el pasado. Vamos a la cuarta ronda de estímulo que está ya sonando las campanas. A todo el que tenía que ver con agricultura y procesamiento de carne, o sea, todo el proceso de producción de carne, se le van a dar dos pagos de 600 dólares. Un total de 1,200. Y va a tocar en las próximas semanas. Ahora, si eso no es suficiente noticia, el dinero se va a dar a través de agencia, no va a ser un pago directo. Y eso es más triste todavía. Voy a hablar acerca del desastre que ocurrió con los pagos para emergencia de renta. Es una incapacidad terrible. No, no, no del problema del gobierno de los Estados Unidos. Es del problema de los gobiernos en general, pero vamos a llegar ahí. Eso ha sido un desastre total. ¿Qué sucede? En mi opinión, y yo no tengo conocimiento ninguno en economía general, yo estoy confiando en que personas en ese nivel, en el Congreso, en el Senado, en la Presidencia, tanto de un lado como de otro, aquí no hay nadie a quien culpar realmente, estén tomando las mejores decisiones que ellos ven con las cartas que tienen en las manos. Pero a una persona que es básica en la cadena económica de un país, que son las personas que están ligadas a la agricultura y al procesamiento de carne, no sé si un cheque de estímulo sea la respuesta correcta, dale un incentivo de impuesto, dale un crédito de aumento del negocio, dale facilidades para que continúen trabajando en esta rama. Pero si tú le das simplemente dinero, estás alimentando un deseo que nunca ha sido a través de la historia en las últimas décadas, no ha sido bueno. Que es, como ustedes saben, ese sueño socialista de regalar dinero a las personas que se comportan bien. Eso no funciona de esa manera. Ya se ha demostrado, imperios han caído o países regulares se han caído. En mi opinión, hay otros métodos para darle las gracias a estas personas que sin duda alguna han mantenido una cadena de alimentos durante todo este tiempo. Ahora bien, a pesar de que nos guste o no nos guste y esto va a estar controlado por agencia, el gobierno, el IRS le va a dar el dinero. Bueno, no sé si es el IRS. De alguna manera, los fondos van a ser distribuidos a agencias que van a distribuir el dinero a las personas que le deben llegar. Pero esto va a ser aún peor, porque cuando todo comenzó, se creó algo llamado ERA, Emergency Rental Assistance. Y les voy a explicar cuánto fue la impresión estimada de ERA. Acabo de despertarme, no estoy coordinando bien todo. Fue alrededor de 25 billones con B, o sea, 25 mil millones de dólares para asistencia de renta. ¿Qué significaba eso? Un inquilino, normalmente cuando no paga la renta, el propietario tiene toda la autoridad de sacarlo de la propiedad. Pero como el gobierno, me parece que en ese momento sí era necesario, el gobierno se introdujo y aquí vienen las grandes demandas que se le están haciendo a la corte, que se están haciendo a nivel nacional, al CDC, por parte de la Corte Suprema y todos los propietarios que se han unido. En el capitalismo, un contrato entre dos partes es inviolable, siempre y cuando no haya nada ilegal. Y el CDC, con el apoyo de otras corporaciones, de otras instituciones, cortó todo derecho del propietario de hacer una evicción en un inquilino que no estaba pagando, por las razones que fueran. Entonces, ojo, yo pienso que esto era necesario para evitar una crisis de desalojos grande, porque el gobierno tuvo que frenar, tuvo que parar la economía por completo para evitar un aumento más grande del COVID. Entonces, la solución del gobierno, correcta o incorrecta, esta fue la solución, le dijo a los propietarios, yo no te voy a permitir extraer a tus inquilinos, hacerles una evicción, pero no te preocupes, yo les voy a dar dinero para que te paguen la renta. Número uno, no creo que el dinero debía haber sido dirigido a los inquilinos, creo que el dinero debía haber sido a los propietarios, porque el inquilino al final del día está gozando de un servicio que el propietario está brindando. ¿Servicio básico o no? Eso es otra discusión para otro tema, que yo sé que hay muchos que les gusta esta idea de que la propiedad es un derecho básico, etcétera, etcétera. Familia, los Estados Unidos funcionan de esta manera y lo sabíamos antes de venir a este país. ¿Cómo ahora vamos a querer pedir propiedades gratis cuando sabemos que las cosas gratis en nuestro país se han hecho que todo colapse? No podemos traer los malos hábitos de nuestro país a los Estados Unidos, pero bueno, vamos a relajarnos que es muy temprano. De los 25 billones de dólares que se crearon, porque fueron creados para la asistencia de renta, para dársela a los inquilinos, para que le pagaran a los propietarios. Se han distribuido según el IRA One, o sea, según el Emergency Rental Assistance Program, se han distribuido menos de 5 billones en todo el país. O sea, menos del 20 por ciento de lo que se creó. Ustedes saben la cantidad de cientos o miles y miles y miles, perdón, no cientos, miles y miles de propietarios que no son multimillonarios. Son como tú y yo, mamá y papá, que compraron una casita ahorrando mucho dinero, sacrificándose mucho, compraba una casita y la pusieron a rentar. Y es un negocio. Eso es un negocio bajo la ley de los Estados Unidos y es tratado como tal. Sin embargo, yo entiendo que una de las medidas que tuvo que tomar el gobierno fue frenar las evicciones. Y entonces, como solución a ese frenado de las evicciones, tuvieron que dedicar dinero para los inquilinos, para que le pagaran a los propietarios. Pero menos del 20 por ciento ha sido distribuido. Imagínense si a una compañía, Amazon, se le dan órdenes de 25 billones de dólares en paquetes y distribuye menos del 5 por ciento, perdón, menos del 20 por ciento. Significa que 20 de cada 100, menos de 20 de cada 100 paquetes, Amazon no los va a distribuir. Ya es incapaz de distribuirlo. Y es por esto que los gobiernos no deben tener poder sobre la sociedad. Y es por eso que este país ha triunfado hasta este momento. Y esperemos que siga siendo de esa manera. Entonces, yo estoy, ojo, yo trato de dar contenido educativo, pero teniendo esto viniendo por la línea ya, quería dejarles saber de que no dependan de un estímulo, no dependan de un gobierno. Ustedes tienen absolutamente todo lo que necesitan en los Estados Unidos para crear éxito y en unos años estar en una posición financiera totalmente diferente. No dependan de un gobierno o de un estímulo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, comenta, más importante, comparte con alguien que cree que le pueda servir. Nos vemos familia. Chao, chao.